Eres apenas una niña y mira como te han tratado Me hago pedazos cuando miro que tu tiempo Se lo entregas a un tarado que no sabe valorarlo Y cuantas veces te lo dije que empezaras a olvidarlo Yo con el sueño de que estés siempre a mi lado Y si tengo una sonrisa es porque el sueño se ha logrado Y escúchame bien Te voy a hacer loquita cuando te quite con mis labios la camisa Te voy a dar mil besos por los lugares más extremos de tu cuerpo Voy a hacer que su recuerdo lo congeles en el tiempo Y que cuando grites mi nombre al fin lo borres por completo Y escúchame bien Te voy a hacer loquita Y cuantas veces te lo dije que empezaras a olvidarlo Yo con el sueño de que estés siempre a mi lado Y si tengo una sonrisa es porque el sueño se ha logrado Y escúchame bien Te voy a hacer loquita cuando te quite con mis labios la camisa Te voy a dar mil besos por los lugares más extremos de tu cuerpo Voy a hacer que su recuerdo lo congeles en el tiempo Y que cuando grites mi nombre al fin lo borres por completo Y escúchame bien Te voy a hacer loquita Te voy a hacer loquita ¡Vamos!